¡Sí! 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 ¡Nada! ¡Sí! 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 Vamos, 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 dejemos de lado el huevo Mi lengua es muy limpia, se va a ser un programa Vamos, 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 caminemos juntos Caminamos en nuestra fuerza y mantenir el progreso Amigo, amiga de esperas, únete a nosotros Vamos y trabajemos por estos nombres ideales Amigo, amiga de esperas, únete a nosotros Vamos y lograremos el crecimiento de nuestros juegos Porque el odio va a ser fuerza ¡Vamos!